...corazón, con historias que no vuelven Y no sé qué te va, y no sé qué te va Y no sé qué te va, y no sé qué te va Y no sé qué te va, y no sé qué te va Y bien, vienen los momentos que me duelen Y vienen los momentos que me faltan Y van muchos más que un treinta y un ron de plámero Y lanzan mis sueños Que gira y me posee Y no sé qué te va, y no sé qué te va Y no sé qué te va, y no sé qué te va Y no sé qué te va a convertir Pero un balantia de sentimientos florecidos y cruzó a ti calla de nuevo vestido de tu corazón calla de nuevo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!